No queda ni pan, no sé lo que hacer Luego al despertar, nada es lo que ves Olvídate si te vas de esta cena fría Olvídate si te vas de esta cena fría Olvídate si te vas de esta cena fría Luego al despertar, nada es lo que ves Olvídate si te vas de esta cena fría Olvídate si te vas de esta cena fría ¡Oh! 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 y 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